Ya déjate querer mi erizo anegrado porque quiero tu sombrito cerca de mi lado Aunque no tengas derecho se te quiera mi negro Y ojalá ser siempre tu café para que me tomes como aquella vez ¿Qué haces mujer? Intenta recuperar lo que es mío, así que déjate querer ¿Qué es tuyo? Shadow Shadow no es tuyo, yo soy tuyo ¿Me lo repites? No quiero Todo tranquilo, me compré esto Yo soy tuyo Concha de tu madre Yo soy tuyo Yo soy tuyo ¡Gracias por ver el video!